Los olores traen muchos recuerdos. Nos llevan a situaciones vividas. Pero ojalá y fueran solamente esos aromas los que formaran parte de la vida del ser humano. Infelizmente, el olor que ha marcado a muchas personas y hogares es el olor de las drogas y el alcohol. El olor de la traición. El olor de la muerte. Este viernes traiga una rosa, pues en ella será colocada una gota de nardo, un perfume bíblico, y al llevarla a su casa por la fe, la fragancia de Cristo se esparcirá en ese lugar a las 10 de la mañana, 4 de la tarde y especialmente a las 7 de la noche, en el Templo de los Milagros, Avenida Revolución 253, Colonia Tacubaya, Antiguo Cine Jalisco, en la Colonia Roma, Avenida Yucatán 160, Antiguo Teatro Silvia Pinal, o en la Universal más cercana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!